Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución Mi revolución no es perpetua, nada sigue igual, no hay creación perfecta No te das cuenta, somos poca cosa, el movimiento no conoce la pausa Todo el mundo viene a bailar, todo el mundo viene a cantar Dile a tu papá, dile a tu mamá, que everything is gonna be alright Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución Me fui caminando pa' las cuatro direcciones, acabé con mi silencio Fin de tarde en Miramar, otra vez Ahora la última sesión del día, el fin de tarde Vamos a ver qué hace Agustín, vamos a ver qué hace el chingo Se visten por la calle, se visten con disfraces, se quitan la careta y se le ven los dientes Otros parecen brutos, con cara de animales, pero tienen corazón y alma de reyes Yeah, peace and love shall abide, equal rights and justice Tell your mama, tell your papa, everything is gonna be alright Tú me estás hablando de la revolución Pero yo quiero que me hables de tu revolución Tú me estás hablando de la revolución Pero yo quiero que me hables de tu revolución Down a wake up this morning, couldn't even find thee Me still keep the faith up in the Almighty Through light and power on the Holy Trinity Now try testin' powers cause it's infinity Yow, yow, Miramar, qué lindo que es Miramar Que linda que es la ciudad de los niños Que estuvo, que hay en Miramar Un día chiquito con el mar mediano Pero que bien que corre este pibe Chinguolini, eh Oh, como la detona Surge miramarense En Locos por el Sal Pero yo quiero que me hables de tu revolución Tú me estás hablando de la revolución Pero yo quiero que me hables de tu revolución Tú me estás hablando de la revolución Pero yo quiero que me hables de tu revolución Tú me estás hablando de la revolución Pero yo quiero que me hables de tu revolución Tú me estás hablando de la revolución Pero yo quiero que me hables de tu revolución Tú me estás hablando de la revolución Pero yo quiero que me hables de tu revolución I feel the blind, most the leather, now the hungry, most the fed But things and times keep getting so true Tú me estás hablando de la revolución Pero yo quiero que me hables de tu revolución Long Time Presente dando el paté hace tiempo ya Porque sé que muy dentro de mí solo soy falla Tiempo hace ya y mi boca no calla Porque sé que la guerra no es solo una batalla Ça fait long time que l'on joue ses belles mélodies Long time, Sergent García est dans la partie Entre nous c'est sincère, y n'a pas d'hypocrisie Agrape film, salsa, reggae, roots en colcha tel den Enciende el televisor y mira la pantalla Soy en ruidos de potas, movimientos de patrulla En mis radios solo se escucha mala noticia Codicia, injusticia, yo no sigo esa vía Bayonique et Sergent, on est là et on ne lâchera pas Oh 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 oh, nous allons mon frère dans le même sens Fa de différence, la main dans la main, yes, on avance Oh 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 oh, c'est la vérité, je le dis et je le pense Ça fait long time qu'on est ensemble Long time, qu'on se connaît Long time, qu'on se fait confiance Entre nous pas de différence, ça fait long time Ça fait long time, ça fait l'enchaï Maman qu'on est pour ta la Ça fait long time, nous pas jamais fait la voix Ensemble, nous amen à différents combats Wow, qué fin de tarde, mirá cómo está el cielo Qué alucinante esto que estamos viviendo en la playa A esta hora de la noche Sí, son como las 9 de la tarde, ¿no? O de la noche Plontos por el surf, el fan, los todos vivos blah blah, blah Y estos son los momentos mágicos y reales de los que hablamos, esta es la pura vida del surfing, esta es la pura vida de estar en la playa, el momento, disfrutar el presente, estar en sintonía con la madre naturaleza. Otra vez nos encontramos en Loco por el Ser, disfrutando de la vida. Hasta la próxima amigos, pura vida. ¡Suscríbete al canal!